Tarde accidentada en el Comodín de la 1 la fuerte caída de una concursante. María José Hernández, ganadora de pasapalabra y centenaria de saber y ganar, ha dejado huella en un nuevo concurso televisivo. El Comodín de la 1. La experimentada concursante terminó la emisión de este lunes 12 con 30. 0-0-0, si bien también se llevó un notable susto de su paso por el plato de la 1. La madrileña acababa de acertar la séptima de las 10 preguntas posibles en la adaptación de Joker que presenta a Héctor Alvizua en las tardes de la cadena pública. En plena emoción por haber contestado correctamente a la cuestión sobre la autoría del cuadro Lección de anatomía del doctor. Nicola Stulp, Hernández perdió el equilibrio y se cayó de la butaca de espaldas contra el suelo. Comillas quieres que te vea un médico. Con los vítores del público se cortaban de súbito al ver a la mujer en el suelo. El presentador, de hecho, saltaba como un resorte para socorrerla, como también hacían varios ocupantes de las gradas. Estoy bien, estoy bien, tranquilizaba ella, mientras la ayudaban a subirse de nuevo a la silla. Cabe decir, de cierta altura. Comillas quieres que te vea un médico, preguntaba Alvizua. Que trataba de naturalizar la situación. Ha sido de la alegría, decía, antes de pedir un aplauso para ella y darle un abrazo. Comillas que susto. El susto de hecho, llegaba hasta el concurso hermano de las tardes de televisión española. El cazador, que se sumaba a la preocupación por redes, ¡ay, María, estás bien! Pese al susto, hubo mucha emoción y alegría. En todo caso, hubo final feliz y la concursante se fue a casa con el máximo premio en juego en el comodín. Estos 30,000 euros que ya no soltó. Tampoco soltó, cabe indicar, la mesa durante el grueso de su participación. Todo fuera por evitar otro percance. Pese al susto, hubo mucha emoción y alegría. Enhorabuena por los 30,000 euros, escribió al concluir la emisión Alvizua. La participación de Hernán fue más que notable. Pues consiguió el dinero y le sobraron tres comodines.